qué tal mi gente cómo están espero que se encuentren muy bien esta vez estamos aquí en el beyside de miami es la segunda vez que vengo la verdad que estoy enamorado de este lugar cuando con mi esposa que cumple año hoy muchas felicidades para ella déjenle sus comentarios deseándole felicidades y bueno estamos en un barco es un barco pirata no sé cuántos años tiene si quieren puedo investigar y porque hoy solamente vinimos a pasar un rato a abordar aquí a dar una puerta una vuelta por el downtown de miami por el agua y pues la verdad que el barco se llama el loro de verdad que el barco tiene un aspecto como un barco pirata antiguo y está hermoso la verdad como están viendo las imágenes es un lugar que de verdad que me quedé la primera vez que vine pues no sabía que existía esto y ahora que estamos aquí pues decidimos que el día de cumpleaños ya vamos a venir a dar un paseo porque no 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 subimos al barco pero esta vez si lo estamos haciendo para ver cómo se siente a ver cuál es la experiencia y para que ustedes si quieren venir quieren ver cómo se siente aquí la experiencia de puedan venir pero de verdad que lo recomiendo se siente estamos juntitos al timón del barco siguen llegando más personas cuando está dentro del barco te dan este papelito para hacer una rifa no sé si sucede todas las veces pero realmente es hermoso es una experiencia que todavía no lo hemos tenido pero creo que va a ser una experiencia bastante interesante hay un par de cosas que hay que aclarar señor porque eso no es solamente un barco que te va a dar un viaje donde vas a estar escuchando música y mirando el sunset mirando el agua no sales del beyside donde puedes ver la ciudad prácticamente completa toda la ciudad los edificios todos los lugares de lujo que hay alrededor y no sólo eso te van a dar un paseo o sea nos están dando un paseo así como está viendo la imagen ahora nos están dando un paseo por por las casas de muchísimos famosos que pues da gusto verlo no muchos dirán a nadie que me importa ver la casa de los famosos no señores es una experiencia que de verdad está bonita de verdad se la recomiendo si quieren traer a su pareja su novia su abuelita su tío su tía su mamá un hermano su perro su pato su gato lo que tú quieras esto es una experiencia que es para todo el mundo hasta para los niños claro tienen que tener cuidado con los niños que no anden correteando por ahí que luego se caigan al agua y nadie se dé cuenta porque aquí la gente está interesada en ver todo lo que está sucediendo aquí puede ver desde la casa de marc antoni la casa de marc antoni mi amor ahí está señores la casa de la mejor amiga de marc antoni dijo el guía bueno aquí está la casa de jennifer lópez señores miren qué belleza de casa de verdad que es seguro de una vuelta por aquí en el futuro que de verdad que está interesante y de verdad que vale la pena el precio son 25 dólares por persona y aquí señores está la casa de shakira shakira mira eso david rodríguez yo no sabía que ya que chan tiene una casa aquí es una experiencia que de verdad la recomiendo al 100% vengan entregan a su familia que la van a pasar de verdad muy muy divertido además los la los el staff son muy amables te atienden muy bien cualquier cosa que necesitan siempre están ahí preguntándose que que si necesitas algo que eso está todo bien además del guía que explica todo perfectamente te va explicando cada lugar incluso está el edificio donde se firmó la serie de dester y hay nombres es un número de lugares de verdad que son hermosos eso son una cosa que de verdad no me imaginé que estaba en este lugar no me imaginé que sean esto y otra cosa también que aclarar es que no solamente está este barco pirata el loro sino que también hay ya te es de verdad muy bonito del lujo están lanchas de carrera que también te pueden dar un paseo en esas no sé cuánto cuestan porque no lo he probado tal vez más adelante lo voy a probar pero de verdad que esto es una experiencia que mira vengan ahora mismo vengan a disfrutar aquí y de verdad que le prometo que la van a pasar súper bien miren la vista que espectacular pasando por debajo del puente donde se ve toda la ciudad por allá y luego ya dependiendo la hora que venga también pero ya cuando se va haciendo de noche se ve de verdad bien bonito la ciudad se ve todas las luces cuando empiezan a encenderse y además de eso otra cosa de que aquí cerquita como a caminando puedes ir a un minuto de donde parte el barco pirata está el restaurante de nicky yang que de verdad se lo recomiendo al 100% también fuimos al restaurante no hicimos un vídeo porque creo que por una parte no está bien estar grabando donde hay personas comiendo pero está de lujo el lugar nomás que sirven la comida es demasiada comida o sea es tanta la comida que te sirven que tiene que llevarte a otra parte para la casa porque es mucha comida y de verdad que bueno ahí están viendo las imágenes tal vez no grabé un vídeo pero pueden ver las imágenes que que si el lugar está de lujo es muy bonito la comida es muy buena vale la pena comer aquí y vengan de verdad está también la rueda de la fortuna como le dicen esa rueda grande donde te sube puede ver las ciudades de allá arriba que aparte de que es un lugar que tiene botes y la lanchas donde puede pasear también es un lugar para caminar puedes caminar por este lugar y está de lujo caminar en la noche aquí porque está prácticamente en el downtown de miami está en el centro y hay muchos lugares para visitar aquí hay de todo para visitar aquí hay lugares para comer hay bar discoteca todo lo que tú quieras de verdad que vengan y le prometo que se la van a pasar bien y si ya veniste déjame saber en los comentarios también porque me imagino que muchos de ustedes ya han venido aquí y han tenido mejor experiencia que yo no entonces si es así déjame saber en los comentarios y también si no te has suscrito al canal por favor te pido que te suscriba de verdad que tenía mucho que no hacía vídeo pero es porque pues es que es agotador hacer un vídeo y que luego nadie lo vea que nadie se suscriba al canal y que nadie le dé like así que si eres nuevo en el canal por favor te pido que te suscriba que deje tu comentario para saber qué te parece el vídeo eso es todo por el momento señores nos vemos en un próximo vídeo espero que le haya gustado chaito pues y van a ser muy agradecidas puedo aceptar cash un aplauso para ustedes por favor gracias muchas gracias muchas gracias 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 foundation me kann Lo siento Es que saben que me cuesta decir lo que siento Pero ahora yo no me entiendo y me arrepiento En serio Me pedí perdón Tengo que estaré Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la misericordia de saber como me da Y ya que es obvio no me da No me entiendo y me arrepiento No me entiendo y me arrepiento No me entiendo y me arrepiento